Málaga Ya 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 Música El convento o las campanas Si preguntan por quién doblan Del convento o las campanas Dile que doblando están Por mi muerta Esperanza Por mi muerta Esperanza 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 Amén Baila La luna llante El barrio La luna llante Solo por verte bailar La luna llante 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 Que mientras tenga Una pluma La luna llante 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 Música Ya de au, 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 au. Oh, au, 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 au. Ay, ay, que lo que yo por ti daría. Cambiaría, cambiaría. Ay, yo cambiaría. Ojalá no saldía. Ay, ay, que yo la tempestad la haría calmar. Ay, ya sabéis. Ay, ya sabéis que tú eras mía. 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 Tengo que poner tío, por ver si mi amada te viene. Al pie de Torre García, para mí no sé qué tiene. El camino de Almería. Nuestro amigo Fernando, que nos está luchando aquí al lado nuestro. Ay, la que yo tanto quería. En la cama comisaban. Ay, la que yo tanto quería. Me pedían. 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 Yo, vivo yo, como un extraño alguien, ajeno a la diversión, igual que un pobre ermitaño. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, en mi vida, negaré que te quise con locura. Mira, que cariño fue, que siento la... ...alentura que me dejó... ...tu querer. Ay, 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 ay... ...y me dejó... ...y me dejó... ...y me dejó... ...y me dejó...